Grand Theft Auto Entonces vamos a descubrir las 5 claves que creemos que son fundamentales para que Grand Theft Auto haya sido todo un género de masas Clave número 1 Libertad total Y es que esta es una de las señas de identidad y una de las principales características que los juegos de Grand Theft Auto definen perfectamente La libertad de acción Podemos hacer lo que sea, cuando sea, donde sea y con quien sea Es parte de la grandeza de los Grand Theft Auto Eso gusta mucho a los jugadores y por eso precisamente juegos como Grand Theft Auto y esta libertad de acción Han conseguido, han ayudado a elevar el Grand Theft Auto a la categoría de juegazo y de top 1 evidentemente Clave número 2 El guion Y es que gracias a la historia de este Grand Theft Auto 5 Se está viendo como las historias están evolucionando en el mundo del videojuego Con un guion muy elaborado, con unos personajes con un determinado carácter muy marcado que chocan entre ellos Y que crean esos conflictos tan irrisorios y tan grandes como son Trevor o Michael Es increíble ver como se relacionan entre ellos y como se va desarrollando la historia Una historia muy profunda que este Grand Theft Auto además sube de nivel La historia, otro gran punto a favor Clave número 3 El apartado técnico al completo Y es que Grand Theft Auto 5 además cuenta con uno de los mejores apartados técnicos que hemos podido ver en esta presente generación todavía Y es que Grand Theft Auto siempre se ha jactado de tener esos desarrollos largos Pero que poco a poco los chicos de Rockstar han sabido sacar el jugo al desarrollo y al juego De ese modo vemos unos horizontes muy bien dibujados, unos personajes bien definidos Y ahora por fin vemos pulido el motor gráfico que lució ya en el Grand Theft Auto 4 Ahora los personajes ya no se tambalean al torcerse cual borrachos Ahora ya van rectos y bien Además a la hora de mover, de disparar También se ha mejorado y se ha incluido un sistema de coberturas mejor, más depurado Y un sistema de apuntado automático que va a ayudar a los jugadores menos duchos Además también el manejo de los coches se ha pulido y se ha acercado mucho más a lo que viene siendo un juego de coches arcade Y no un juego de coches de simulación ¿Esto en qué se traduce? Pues que te vas a encontrar con unas persecuciones rápidas y muy divertidas Además de un montón de tiroteos que vas a poder solventar de forma eficaz y muy rápida Clave número 4 El libre albedrío Y es que la ciudad de Grand Theft Auto 5 está totalmente llena de vida Llena de ajetreadas personas que van y vienen y cada uno tiene su motivo para ir y su motivo para volver Podemos hacer de todo Y es que lo mismo estamos todo el día deambulando y haciendo mil millones de cosas Como volar en paracaídas, manejar avionetas, incluso bucear y rastrear barcos secretos Barcos hundidos, perdón Podemos hacer absolutamente de todo Y cuando me refiero, digo de todo, es de todo Incluso podemos coger un coche y empotrarlo contra un escaparate y atendernos a las consecuencias Podemos subirnos a una azotea e impartir justicia divina con un rifle en mano Incluso podemos repartir y hacer el bien cual superhéroe en un cómic Esta es la grandeza de Grand Theft Auto y que viene ligada también a esta amplitud y este mapa tan grande que tiene el juego Este libre albedrío que es una de las cosas más grandes que han sabido hacerlos de Grand Theft Auto Que son Rockstar Clave número 5 Y por último, por supuesto, el GTA Online Veréis, yo ya sabía, bueno yo y toda la industria del videojuego en general Sabía que el futuro de Grand Theft Auto pasa por tener un modo online Rockstar por fin en esta quinta entrega se ha lanzado a sacarlo, ¿no? Este Grand Theft Auto, al principio tenía unos cuantos problemillas pero bueno poco a poco y como todo se va a ir puliendo Y mediante partes y actualizaciones pues se quedará algo más estable y será algo más jugable Grand Theft Auto Online promete muchísimo, promete que hagamos nuestra propia crew Nuestra propia banda para que podamos pues hacer todo tipo de cosas en la ciudad del mapeado de Grand Theft Auto Es algo increíble, lleno de eventos y lleno de vida Pero es que además esa vida son los propios jugadores que están andando Y moviéndose constantemente por el mapeado de Grand Theft Auto Me parece increíble, me parece uno de los mejores aciertos este Grand Theft Auto Y que por fin se hayan podido dar a conocer, ¿no? El Grand Theft Auto Online Ya en el Grand Theft Auto 4 tuvieron un modo multijugador Y quizás eso fue un globo sonda para poner a prueba y testar este Grand Theft Auto Online Otra de las grandezas de la saga de Rockstar Y que seguro, 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 tiene un futuro prometedor Y que vamos a ver, vamos, sin ninguna duda Pero imaginaos por un momento que cogéis y decís Oye, vamos a quedar en el tal sitio dentro de Los Santos Dentro de... en un punto determinado del mapeado Y vamos a ir a atracar un banco Entonces tú llegas, te metes a la partida Y ves que todavía no ha llegado nadie Y como no ha llegado nadie te pones a hacer el cafre Vas, pues no sé, atropellando gente Pues consiguiendo un poquillo de dinero por aquí, por allí En algún momento te cogen y te avisan tus compañeros que se han conectado Entonces tú te coges un vehículo Que tienes a bien robar o sustraer, como queráis llamarlo Y apareceis y os encontráis todos en el mismo sitio Allí perteneáis un atraco y lo lleváis a cabo Todo ese dinero que ganáis lo podéis distribuir entre la crew Entre la banda para poder seguir jugando A mí, desde luego, el planteamiento me parece fascinante No sé a vosotros Y todo esto y mucho más es Grand Theft Auto Online Y bueno, estas han sido un poco 5 de las claves Por las que yo creo que Grand Theft Auto 5 Pues es el juego que es Y ha llegado hasta donde ha llegado Pero más allá de todo esto Me gustaría saber cuáles son vuestras claves Y qué opináis sobre esto Vuestros comentarios los podéis dejar como siempre Debajo de este vídeo Así que ya sabéis, sed buenos y portaros bien Sobre todo en Grand Theft Auto Online Un saludo, nos oímos Adiós Grand Theft Auto Sobre todo en Grand Theft Auto Online Sobre todo en Grand Theft Auto Online Y oí más